Ok, ahora vamos a ver cómo usan los demostrativos pero en forma de pregunta, ok? En este caso vamos a utilizar como auxiliar el verbo to be en su forma singular y en plural, ok? Entonces vamos a ver el singular is y el plural are, ok? So, por ejemplo, if you ask a person, in this case it could be your father, your mother, or any friend you have, you might have, ok? If, is this your new dress? Y estoy utilizando un posesivo, ok? Obviamente. Is this your new dress? ¿Es este tu nuevo vestido? Yes! Yes, it is. Also, I can use yes, this is. This is my new dress. My new dress. Ok, sorry for the space, ok? So we have, is this your new dress? Yes, it is. And this is my new dress. Podemos tener esas dos opciones para contestar. Si voy a utilizar una respuesta corta, tengo que reemplazar lo que estoy preguntando por el pronombre, ok? En este caso, dress está siendo reemplazado, chicos, por it, ok? Porque dress, vestido, es un objeto, es una pieza, ok? So I'm gonna use it, ok? Si quiero negar otra vez la misma respuesta, ya vimos en clase cómo se niega, no, it isn't. Esta es la forma negativa, no, it isn't, yes, or yes, it is. También puedo usar no, this isn't my new dress, ok? This isn't my new dress, ok? So we have here the affirmative form and the negative form, ok? So remember is for singular and are for plural, more than one person, ok? Bueno, ahora vamos a ver los plurales, obviamente de estas palabras. Tenemos palabras irregulares en el caso de plurales. Voy a mencionar algunas que vienen en su tablita de la página 25 of your student book, ok? Del libro, del libro. Tenemos una pequeña tablita y voy a anotar las palabras que vienen ahí. Voy a mencionar el uso de irregulares como man, woman, child, fish, and person. ¿Por qué le llamamos irregulares a estas palabras? Porque cuando voy a pluralizarlas no siguen una regla como tal. Tengo que pluralizar la palabra completa. In the case of man, I have to singular for man. En plural, man, ok? Woman, that will be singular en plural. In plural, women, ok? So I might change one of the vowels or one of the letters in the word. Child, niño, so that will be children. In plural. Fish, doesn't change. And person, that will be people. Ok, so I might have, voy a repetir los singulares y los plurales irregulares, ok? Man, man. Repeat with me. Woman, women. Child, children. Fish, fish. Person, people. Ok, so those are the singular and the plural, yes? Of those words. Ahora vamos a ver las palabras que sí siguen una regla. Esa va a ser nuestra tarea para el día martes de la siguiente semana. Ok, vamos a ver el uso de plurales con reglas. Vamos a agregar una S. Voy a borrar en un momento rápidamente lo que acabo de seguir. Ok, en este momento voy a mencionar algunas palabras que están en su libro. So we have belt and belts. And we have watch and watches. And then we have dress and dresses. And baby and babies. And then we have scarf. Scarves. Ok, so I'm going to tell you that here we have the common plural form with S. Tenemos la forma plural común, la más común que agregamos la S. Pero no para todas las palabras aplica poner o agregar una S. También tenemos terminaciones con CH. Yes, like watch. Yes, that would be my watch. And then watches. Ok, actúa como verbo y como sustantivo. Bueno, en este caso es un objeto. Estamos hablando de los objetos que utiliza una persona. And then we have dress. Dresses. We have ES. ES. Ok. Baby. ¿Qué pasa cuando tenemos una Y en la palabra? Tengo que convertirla a I. Latina. Y agregar ES. Ok. I, ES. So I will have baby and babies. Ok. Scarf. Si la palabra termina con F. Voy a pluralizarlo de esta forma. Ok. Scarf and scarves. Scarves. Ok. Vamos a ver un poquito de pronunciación. Can you repeat with me? Watch. Watches. Belt. Belts. Dress. Dresses. Baby. Babies. Scarf. Scarves. Ok. You see my email. Scarf and scarves. Ok. So we have this plural and those are following or this one, sorry, this one's follow a pattern. Ok. Estos plurales siguen un patrón de acuerdo a las terminaciones. Ok. De tarea van a buscar dos ejemplos de cada uno. Ok. Cómo pluralizar con S. Y S. En el caso de palabras que terminen con CH. No solamente tiene que ser rompa, puede ser cualquier tipo de palabra. Baby. Y palabras que terminen con Y, como se pluralizan. Y palabras que terminen con F. Ok. Esta va a ser la tarea para el próximo martes. Y, obviamente, tendrán que hacer en la página 24, 25, page 24 and 25 of your student's book. And then, you're going to deliver from your workbook, page 20 and 21. Please. Ok. You can deliver the homework. Nos vamos a ver en la próxima sesión. Estas son las tareas para el diamante de los demostrativos workbook, student book. Cómo formular preguntas, cómo pluralizar palabras y clasificarlas. Ok. Nos vemos. Bye. Subscribe. Bye.